Música 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 Toma cuatro Ni siquiera sale en mi cara Graben eso Para entrar en cama Corte Otro más Es en a siete Trata de tapar tus zapatillas Toma siete Ahora sí, uno Lo aprendimos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seca el plástico ya Seca el plástico ya Seca el plástico más ¿Quién lo acuerda decía cortes? Sí, dije cortes Acción Acción Don Don, ábreme Se está demorando Toma, ábreme Se ve Toma, ábreme Tiene que cerrar la puerta La puerta Que se aleja un poco más Sigue Aleja un poco más No, 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 no Ok Listo, perfecto Claro, claro No, no, no Porte A ver A ver, una vez más Una vez más Desde aquí Pero voy a sacar Desde donde cierra la puerta O donde no abre ¿Cruzas tú aquí? ¿Puedes cruzar en ese pequeño espacio? Sí, puedes Ya, hacemos otra vez Cierra la puerta Tom, ábreme Pasa Excelente Tom, ábreme Tom, ábreme Tom, ábreme Tom, ábreme Tom, ábreme Tom, ábreme ¡Gracias! 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 ¡Corte!